Lamentable, realmente el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que fue convertido en ley con la ayuda de algunos amigos políticos de la coalición cívica y de Proyecto Sur, realmente es innecesario, es una pérdida de tiempo para la legislatura porteña. ¿Por qué digo que es innecesario? Porque en realidad la libertad de expresión ya está custodiada por las normativas nacionales, por la constitución nacional, la constitución de la ciudad, porque hay una ley de medios que garantiza la libertad de expresión y también que evita e intenta evitar el control monopólico de la libre empresa. Entonces acá lo que vivimos es una jugada muy astuta de Mauricio Macri para inventar una herramienta que pueda frenar en sede judicial la aplicación de la ley de medios cuando la Corte Suprema se expida. En realidad lo que esta ley de la Ciudad de Buenos Aires quiere hacer es impedir, prohibir que las autoridades nacionales puedan, por ejemplo, cobrar impuestos, puedan expropiar, puedan controlar, puedan sancionar a una empresa propietaria de medios de comunicación. Con esto se estaría queriendo hacer un blindaje a los grupos monopólicos que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros decimos que altera la pirámide jurídica porque las leyes nacionales están por encima de las leyes locales. Aunque defendemos, por supuesto, la autonomía de la ciudad, somos un país federal, la ciudad autónoma pertenece a la nación argentina y por lo tanto tenemos que cumplir las leyes nacionales.